de Ciudad del Este descubrieron que fueron víctimas de un mega robo en el interior de su bóveda que pudo ser posible a través de un super túnel de unos 150 metros aproximadamente que pasa por debajo de la ruta Paraguay 02. Al día siguiente ya se descubrió donde estaba la boca del túnel y estas son las imágenes precisamente de ese punto donde se ubicó el inicio de la excavación que se ve así desde el interior de un local comercial que en principio supuestamente se dedicaban a la venta de ropas deportivas pero detrás de una pared esta era la realidad. Allí se estaba gestando este gran plan maestro, le digo yo, que finalmente derivó en un robo millonario en perjudicio a los cambistas. Ahora, ¿qué es lo que se tiene con respecto a las investigaciones? Hoy los agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional difundieron nuevas imágenes de circuito cerrado que muestra exactamente cómo fue ya el momento en que se extraía el dinero y cómo lo trasladaron. Y acá estamos viendo ya en acción a varios de los ya identificados. Este que es Jonathan Fabricio, posiblemente uno de los topos también en su momento pero ya en esa noche donde se concretó el robo, donde ya sacaron la plata por el túnel y por cierto los guardaron en cajas y iban sacando a bordo de vehículos. Vamos a repasar con ustedes in extenso. Fíjense cómo fue el actuar a las 2 de la madrugada próximamente según se dé en el registro. Del 5 de febrero, exactamente. Donde todos los comercios estaban cerrados aún por el horario. ¿Qué hora dijiste, Yui? Dos y media. Ahí vamos a ver, las 2 de la madrugada. Las 2 de la madrugada. Las 2 con 6 minutos. Y que si la le está a esa hora empieza ya a moverse, ¿verdad? Exacto, dentro de todo sí. Por eso posiblemente no le resultó llamativo a algunos uniformados que pasaban justamente por el lugar. Que se puede ver, vamos a decirlo, ¿verdad? Que se puede ver justamente en las imágenes del circuito cerrado. Ahí ya estamos viendo cómo sacan estas cajas. La segunda. Este es en el local donde se encontró la boca del túnel. Que está sobre la calle Camilo Recalde. A unos 150 metros del túnel, pasando justamente por la ruta Paraguay 02. Fíjense, ¿ya contaron ahí? Sí, esta es la sexta caja. La sexta caja, ¿verdad? Bueno, este que va cargando las cajas sería Jonathan. Que ya está identificado, ya se difundió su fotografía, ya hay orden de detención en contra del mismo. Ahí siguen cargando las cajas. ¿Qué sería el dinero que ellos justamente guardaron en estas cajas para poder trasladar? Este es un automóvil tipo sienta, ¿no? Sí. Bueno. Bastante espacioso. Este es el que todavía no se encontró. No. Este es el que todavía no se encontró y que está siendo buscado. Exacto. Eligieron vehículos espaciosos precisamente para poder guardar la mayor cantidad posible de cajas con dinero. Perdí la cuenta. ¿Cuántos ya se vieron ahí? Yo me quedé 11. Ese es el 12. Ok, 12. La caja 12. A ver. Y tranquilos actuaban. No. Absoluta normalidad. Con una confianza impresionante, tranquilidad también. Pese a que... ¿Cómo que estuviste ahí? Sí. Esa es la puerta de entrada local, ¿verdad? Exacto. A media cuadra. ¿Vos sabés que estas imágenes fueron captadas desde la cámara del Banco Nacional del Convento? No está. No, es del banco, es del estacionamiento del banco. Al lado. Sí. Pero el banco está allí. Acá está, el estacionamiento del Banco Nacional del Convento. Exacto. Después ya está el banco. Ese es el portón. El portón. El banco está un poco más lejos de lo que es el estacionamiento. No, no está pegado al local donde se vio la boca. Pero sería predio también del banco, ¿verdad? Eso sí, es predio, ¿por qué? Porque allí ellos habilitaron para el estacionamiento. Solo que hay que caminar igual unos pocos metros para ir hasta el banco, ¿verdad? Igual el estacionamiento tiene cámaras. Y esto permitió porque está pegado. Ahí justamente entró en acción alias Flavio, pero también conocido ahí en la zona como alias Gordo. Alias Gordo en realidad. Después no me haya depusión del niño, ¿verdad? Pero él sería ahí de la zona, ¿verdad? Sí, o sea, al menos, según los registros y la patente comercial, alquiló coincidentemente hace unos ocho meses próximamente. Y ya empezó a conocerle el barrio, la cuadra. Sí, tiempo en el que se habría justamente elaborado este plan. Y ahí lleva la furboleta. Al mismo tiempo que coincide con otro alquiler que también se había allanado, que está a unos pocos metros sobre esa misma calle, y donde habían quedado en todo ese tiempo los topos. Que es una vivienda. Era el hospedaje. Obviamente nomás vamos a poner todos los huevos en una canasta, o sea, en un solo vehículo. Pones en dos. Exacto. Y se prepararon. Este es un poco más grande. Una furgoneta ya. La primera caja. Exacto. En el primer vehículo fueron 12 cajas. Ajá. Ahora entra y busca la otra caja. No tiene miedo que alguien le rube la caja de plata. Ahí viene. No tenían todo controlada la situación. ¿Qué minuto? Mira, hace más de media hora están cargando plata. Más de media hora. Así es. Sí. Igual, independientemente a qué se trate, justamente en una zona comercial, si es que pasaba allí una patrullada, podría haberle resultado llamativo, incluso por lo que vamos a ver después. Ahora, porque acá estamos viendo que por ahí en Roto están sacando las cajas de este local que tenía. A ver, si les digo 20 remeras, ya era mucho expuestos allí para la venta. Verdad. Y finalmente de adentro sacaron muchísimas cajas que no coinciden justamente con el tipo de producto que ellos comercializaban. El alumbrado público está sobre el vehículo. ¿Te acuerdas? Ni siquiera se tomaron, no sé, de aflojar el foco. O sea, no. No. Ni les importó tampoco la existencia de las cámaras. Y las cámaras. Ellos sabían bastante bien que ahí estaba apuntándole directamente las cámaras del banco de fomento. Ahí siguen cargando. Y ahí ya se turna el trabajo. Y ahí sacan incluso las herramientas que utilizaron. 10 cajas. 23 cajas. Y una caja de herramientas. Una caja de herramientas. Bueno, y después van a ver en otra secuencia. Bueno, acá ya vemos que van a cerrar el vehículo. Ya se fue. Ya se fue para el traslado. Ahí estamos viendo ya salir a todos los que trabajaron para el efecto. Serían los topos. Fíjense. Todos bien preparados. Dos, tres. E iban con dirección hacia el alquiler allanado. Justamente en esa dirección queda. La basura. A unos 500 metros. Y esta es la basura en cuestión que los terminó delatando con respecto al sitio donde inició la excavación. Este es Alia Flavio. Él sacó esa bolsa con remeras sucias que utilizaron los topos para ingresar. Extraer el dinero en la bóveda de los cambistas. Y traer y finalmente encajarlos aquí. Por lo visto ellos lo hicieron toda la noche. Pero al punto de sacar la plata, guardar en las cajas. Y finalmente en horas de la madrugada fue el horario elegido. Ahí vemos las tres y media terminaron de hacer todo el plan. Más de una hora y media que empezaron a cargar. Y dejaron allí afuera. Ahí estamos viendo la patrullera ya. Pero esto creo que sí es de la comisaría. Pero ahí ya no se veía nada. Sí, cuando ya terminó todo. Sí, cuando ya terminó todo. ¿Y cómo se fue el último? ¿En qué subió? Flavio Gordo, Alex Gordo. Entonces fueron a pie. Porque ellos se fueron caminando en dirección a esa casa que estaba ahí. Y se han ido también al grupo, ¿no? Estos son los topos. Ahí sacó la bolsa de basura con las remeras sucias que fueron encontradas, por cierto, al día siguiente. Este es el video en cuestión, ¿verdad? Que aparecía inicialmente y que le permitió a los investigadores ir hasta ese punto. Y allí ya se sospechó. Bueno, en alguno de estos lugares está aparentemente la excavación. Y se decía que posiblemente fue un alquiler porque no había forma de hacer este trabajo. ¿Ahí está? ¿Ahí terminó? Sí. ¿Ahí? Ante la vista de todo. ¿Cómo va a ir cerrando? 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 Y él se encargaba justamente de cerrar el local, ¿verdad? Y ahí desaparecen. O sea, salta la secuencia. Se hizo como una edición. Y se habrá ido detrás. ¿Tiene cierta dificultad para caminar? ¿No te parece que tiene cierta dificultad? Él es robusto. Pero no se habla acerca de una dificultad para caminar, ningún tipo de discapacidad. A ver. Pero a juzgar por las 23 cajas de dinero, ¿verdad? Se presume que es dinero lo que llevaron en esas cajas. El botín fue muy importante. Sí. Muy importante. Así es. Fueron los que salieron y fueron en una dirección a la casa mucho más atentos a las cámaras. Ellos no miraron de este lado ni para cruzar la calle. Y tenían todos kepis. Sí. Si se fijan justamente. Que medio que se tapaban de huevo. Bien cargados con las mochilas. Posiblemente eran las herramientas, entre otras cosas, que utilizaron para poder hacer finalmente la incursión por ese túnel y concretar este robo. Caja de 30 por 30. Sí. Hielo de plata. Dos fajos cada uno. Dos fajos. Que posiblemente ya lo hicieron pasar hacia el Brasil. Esa es la información que se tiene hasta ahora. Plata, joya.